La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho a Dominio, en compañía de su Policía Judicial Especializada, del CTI, ha materializado la semana pasada medidas cautelares con fines de extinción del derecho a dominio sobre 7 bienes, 5 inmuebles, 2 vehículos y 4 millones de acciones en la empresa Pacific Infrastructure de propiedad de Gabriel Ignacio García Morales y los hermanos Enrique José y Eduardo Asad Gizaiz Mansur, como consecuencia de haberlos adquirido presuntamente de producto directo e indirecto de las actividades ilícitas a ellos atribuidos relacionados con el caso Abodebrecht. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, se logró determinar que a través de los hermanos Gizaiz Manzur, por orden presuntamente del señor García, se constituyó una empresa en Panamá a través de la cual se canalizaron 2 millones de dólares para la compra de unas acciones en la empresa Pacific Infrastructure. Luego, con posterioridad, se creó otra empresa, Oil and Gas Logistics, a través de la cual se adquirieron otros 2 millones de dólares en acciones en esta empresa Pacific Infrastructure y adicionalmente a eso fueron transferidas las 2 millones de dólares iniciales en acciones que habían sido adquiridos a través de estas empresas. De esta manera, se dio apariencia de legalidad a los dineros que aparentemente recibió el señor García por la adjudicación de la ruta del sol número 2. Se tratan 4 millones de acciones en la empresa Pacific Infrastructure. Esas 4 millones de acciones van en 4 millones de dólares aproximadamente, más unos apartamentos, unos locales comerciales y unos garajes de propiedad del núcleo familiar de los amarillos guisales. Esto asciende a la suma de 12.500 millones de pesos. ¿Algunas características especiales? ¿Algunas de ellos lujosos? ¿En qué zonas? En las zonas más exclusivas de Cartagena. Doctora Andrea, ya ustedes han establecido también cómo fue la ruta de ese pago de los 6.5 millones de dólares. ¿Cómo se da esa triangulación a través de estas empresas? Sí, el pago de los dineros aparentemente no se hizo aquí en Colombia. Se hizo a través de las empresas constituidas precisamente para este fin en Panamá. Son dos empresas, Lurion Trading Incorporado y Oil & Gas Logistics, que por orden del señor García presuntamente fueron constituidas para tal fin y puestas a nombre de los hermanos guisales. ¿Esta plata que era para el soborno de que están mintiendo y reconociendo el señor García ¿era solo para él? ¿Esos 6.5 millones de dólares? Eso no es objeto en este momento de las investigaciones de la Dirección de Extinción del Derecho a Dominio. Ya tendría que preguntarse a la fiscal del caso penal. ¿El caso de los rastros, digamos, contra estas mismas personas, pero también internacionales ¿cómo va? Estamos en nuestras investigaciones. Es así que a raíz de estos rastros, logramos identificar la trazabilidad del dinero en Panamá y en las empresas de Panamá. ¿Y cómo retornó a Ciudad de Colombia? ¿Con respecto a Lurion Trading, ¿ya hay algún tipo de ocupación? ¿Alguna medida? Sí, nosotros, estas dos empresas, estamos en proceso de solicitud ante las autoridades panameñas para que se apliquen las medidas cautelares que nosotros imponemos, toda vez que estas dos empresas fueron utilizadas como medio instrumento para la ejecución del blanqueo de capitales producto de las actividades ilícitas presuntamente atribuibles a estas tres personas. Gracias. 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 Gracias.